Pedro me estaba yendo a calle recta, perdón, 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 me di cuenta, me di cuenta. Tomemos asiento por favor, no se hagan de rogar. ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Están peleando, están jugando el juego. Es que me dejaron la rosadita. Te vas a quedar sin tu cinta y te vas a quedar el infierno. Me dejaron la rosadita. No vas a jugar. Bueno, ¿qué tal su mañana, su día? Hoy día vamos a arrancar con un tema que tal vez no todas lo manejamos. No todas las personas lo manejan, pero que está en el cotidiano, en la rutina diaria de todo mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la tecnodependencia? Soficificado el término, ¿no? ¿Me explicas un poquito más? Para que nos explique un poquito más y nos resuelve a todas las dudas, es que hemos invitado a Karen Heredia. Nos va a acompañar ahora para aportarnos con todo lo que ella sabe acerca de este término de la nueva tendencia. Adelante. La tecnodependencia. Se habla mucho de ella. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo está? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué es una estratega digital? Empecemos hablando de eso. Aclaremos eso. Es una nueva profesión que hay en el mundo, digamos, en todo lo que es el Internet. En realidad, en el mundo entero se está definiendo exactamente qué es aún. Bueno, en Bolivia yo me dedico a asesorar a la empresa cuando quieren ingresar a Internet, ¿no? Tanto desde el punto de vista tecnológico como comunicacional y, obviamente, saber dónde poner sus publicidades, ¿no? Eso tiene que ver un poco con que todas las empresas ahora dependen de la tecnología, ¿no? Sí, lo que pasa es lo siguiente. En Bolivia hay poca información sobre el mismo Bolivia, sí, digamos, ¿no? El turismo, por ejemplo, digamos, alguien que viene de afuera pilla poca información actualizada. Entonces, para el sector turístico, por ejemplo, tener todos esos datos actualizados que uno pueda encontrar y hacer un check-in, digamos, en un hotel mediante Internet es algo que todavía estamos lejos, pero que... ¿Es parte de tu trabajo? Exactamente. ¿Sugerirle, por ejemplo, a un hotel, entremos a Internet, manejémoslo de esta manera, permitirle a tu posible usuario en, no sé, no sé dónde? Sí, entonces, eso es lo que hago, ¿no? Tanto en redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, no solamente para el área comercial o empresa, sino para marcas o personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Douglas Villarroel, le manejamos todo ese ecosistema digital, entonces... Ecosistema digital, y eso no es el ecosistema digital. ¡Wow! Estos términos son muy difíciles. ¿Qué es el ecosistema digital para mí? Bueno, un ecosistema digital, por ejemplo, en el caso del doctor Douglas, digamos, tiene su página web, tiene aplicaciones, tiene comunidades que van en diferentes redes sociales, no solamente en Facebook, sino en Twitter, se está por lanzar un canal en YouTube, entonces son varios proyectos que al final lo que quieren y el objetivo, digamos, es ayudar a las personas a que puedan encontrar una información saludable, ¿no? Y poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Que eso es lo que trabajamos con ellos. O sea, su ecosistema, perdón que te corte, es como decir, el mismo aplicado a... El mismo convertido en redes sociales. Exactamente, comunidades, ¿no? O sea, su marca personal. Ahí quiero apuntar, Karen, te estoy escuchando hablar y ya sea de un concepto o de otro, hay un término que se repite, que es el término de las redes sociales. La tecnodependencia está íntimamente relacionada con lo que es la adicción a las redes sociales. Hay que distinguir algo, la tecnodependencia abarca más del internet, ¿no? El ciber, la ciberadicción es lo que está considerada el internet y etcétera, pero la tecnodependencia entra en la tele, entra en el celular, entra... Todo lo que es tecnología, no solo internet. Exactamente, exactamente. Entonces, abarca muchas cosas, acordémonos que por ejemplo en caso en Japón hay clínicas para niños que se han vuelto tan adictos a los juegos, que no pueden salir, digamos, de eso. Entonces, eso es una adicción, una tecnodependencia. Se saca de la realidad. Exactamente. ¿Y cómo alguien, como vos que estás en esto todo el día, se mantiene en la realidad? Le cuento que es muy difícil. Se honesta. Es difícil, no, no me voy a mentir. Hace dos años dejé los celulares y yo dije, no voy a usar los celulares durante tres meses, digamos, ¿no? Porque era tan mi apego, digamos, al celular o a la computadora, etcétera. Llegué a un punto donde dije, no, esto, paremos un rato porque al final todas las cosas que nos rodean nosotros decidimos cuánto lo utilizamos o abusamos de eso, ¿no? Entonces dije, no, paremos, pongámonos bien como debe ser y ya seguimos. Pero estamos de vuelta en lo mismo, Karen. Karen, yo creo que me quedé anclada en la era de los dinosaurios porque a mí la tecnología me pasa, me aplasta y, o sea, la uso por necesidad, no porque me agrade, digamos, ¿no? Pero, este, quiero que me quede claro. Cuando hablamos de tecnodependencia, decías, es una persona que es adicta a todo lo que es la tecnología, ¿cierto? Aparecen muchos términos tecnológicos últimamente, el vampirín, el, Vero, ayúdame con... Estalqueate. Estalqueate, ¿no? Ahora la tecnodependencia, digamos, ¿cuál es la influencia o el impacto, perdón que sea repetitiva con esto, pero es que es lo que creo que más se está dando, digamos, en las personas? ¿Cuál es la influencia o el impacto de las redes sociales, o sea, el Facebook, Instagram, Snapchat, en las personas? O sea, el hecho de que vos estás en una reunión social y tenés que estar con tu teléfono porque querés estar pendiente que si te mandaron un snap, si subieron la foto al Instagram, si te dieron like en el Face, digamos. Yo creo que varía dependiendo de la persona, ¿no? Existen, digamos, casos de personas que están muy metidas dentro de lo que es el mundo virtual, digamos, ¿no? Y que les tiene un problema luego al desasociar, desasociar los dos mundos, ¿no? Cuando ya te empieza a... Cuando te desconectas. Cuando te desconectas, cuando ya te empieza a traer problemas, cuando estás en una mesa y no puedes mirar a la otra persona... Eso es una tecnodependencia. Eso es una tecnodependencia. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, pero él se va a dar cuenta cuando escuche. Entonces, él tiene una especie de espacio de diversión, digamos, ¿no? En su casa, tipo un karaoke, no sé. Ahí tiene la computadora, pero todo lo tiene anclado a la computadora. O sea, es una cosa que yo lo veo y, o sea, lo tiene el karaoke, la tiene la televisión, tiene la computadora, tiene además otra pantalla alternativa para componer música. O sea, es una cosa que yo lo veo y... ¿Y no se suelta nunca de ahí? ¿Está siempre? Él, o sea, aparte que está trabajando en una app, digamos, en una aplicación, es su hobby. Hay personas que están muy ligadas en su día a día y en todo lo que hacen con la tecnología, ¿no? Pero si te empujas un poquito más... Claro. Es un trabajo, es un hobby, está haciendo otras cosas. Yo creo que lo preocupante resulta cuando de pronto somos personas que no podemos desconectarnos de nuestro celular y no puedes conectarte al mundo real. Incluso hay campañas que se están haciendo en otros países donde incentivan de alguna manera a la gente a volver a la realidad y no perderse lo que está sucediendo por estar en el teléfono. Nos pasa, vamos a un café con una amiga, estamos conversando y ella, sí. Creo que hay dos palabras que me gustan mucho, que uno es el abuso, el abuso que hacemos de las tecnologías y el otro es ya una patología, ¿no? Cuando pasa eso de que una persona ya no puede funcionar en el mundo real, digamos, porque tiene una adicción, bueno, eso ya tiene su caso clínico y tiene que seguir, digamos... ¿Y a vos cómo te fue al dejarlo? O sea... Lo pude hacer tranquilamente. Bueno, debe ser por mi carácter, digamos, ¿no? Lo pude dejar y así como lo dejé, lo pude retomar rápido. Yo vuelvo a lo que estamos diciendo en el tema de la adicción, de no poder estar, ya sea como estabas diciendo, o Susana, en un cafecito o en un, no sé, incluso en la misma familia, estás almorzando y estás así. Te digo, porque mi mamá ha recibido grandes tratadas de mi mamá, porque mi mamá deja ese celular. Creo que todas las mamás... Pero hay veces que no te das cuenta, o sea, no te das cuenta y pueden pasar una hora, dos horas, doce horas. Además, tengo un amigo que está doce horas conectado, chateando, y bueno, me dice, mis redes favoritas son estas y estas. O sea, le encanta para doce horas ahí, si no es más, porque seguramente tiene que... tiene alguna otra actividad. Muy interesante, ¿no? Cómo la tecnología, cómo... Pero cómo puede salir... Lo que pasa es que mi pregunta va a esto también. Nosotros trabajamos con las redes sociales, o sea, cómo vamos a dejar de utilizar algo o estar pendientes si nosotros utilizamos el WhatsApp para grupos de información, trabajamos con eso, este... el Facebook muchas veces hay páginas donde vos puedes trabajar, puedes recurrir a información, o sea, no hay cómo también dejarlo del todo porque lo necesitamos para trabajar. Exactamente, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Tenés que tener horarios, tenés que saber marcar límites. Y si no lo sabés, ya bueno, ahí empieza ya un abuso, un abuso de la tecnología y que puede derivar a una patología, una enfermedad, digamos. Yo he escuchado muchas veces que en estos tiempos las personas tenemos... o sea, tenemos rasgos, tenemos personalidades adictivas. Y nos encontramos una adicción en cualquier parte, en la comida, en el acceso a Internet, una serie de cosas. Y para eso les invito a que veamos un sondeíto, le preguntamos a la gente cuánto tiempo le dedica a las redes sociales, al Internet. Por día, cinco veces más o menos. Cada media hora, algo así, por lo que paro un poco ocupada. Mayormente en el horario de la tarde, más que nada. Una hora de la semana, no mucho. Yo creo que sí, la mayor parte del día. Unas dos horas. En mi trabajo, en mi casa, cuando estoy descansando, cuando estoy sin hacer nada, los miro recién. Casi todo el día. Todos los días, digamos, desde las siete de la mañana hasta las dos de la mañana, se puede decir. Karen, ¿cuánto tiempo le dedica a ella? Quiero saber, yo te voy a cortar. Curiosa, curiosa, que mi pregunta puede esperar. Yo estoy ocho horas conectada a Internet. En el trabajo. En el trabajo. Y luego de eso, llego a mi casa. Ocho horas más. No, no. Qué beneficio ni qué problema. Espera, espera. Cuando llegas a tu casa, ¿dejas todo? Dejo todo lo que no puedo. Y eso es algo que me quiero aclarar. Digamos, todos tenemos una dependencia a la tecnología. El grado es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llego a mi casa, prendo mi MP3, ¿no? Y empiezo a escuchar música. Y me pongo a leer libros. Yo soy físico, pero también tengo libros electrónicos, ¿no? Tengo mi iPad. Pero prefiero el físico todavía. Aún. Aún. Y Karen, en este sentido, ¿qué beneficios, qué problemas te ha causado o te puede causar, digamos, cuando caes ya en una tecnodependencia? Bueno, es estar con, por ejemplo, tengo una amiga, la típica, ¿no? No, 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 no. Una amiga. Exacto. No, cual. Que no podía estar sin revisar su celular por el WhatsApp. Que ahora estaba viendo que hay una campaña, inclusive. Voy a buscar el mío, por si acaso. Que hay una campaña de que el WhatsApp está siendo satanizado, digamos, ¿no? A ese nivel de que. Pero al final, la persona es el que pone los límites, como les decía hace rato, digamos, ¿no? Eh, depende. No te sumes a tantos grupos, este, búscate tu equilibrio, ¿no? Claro, pues porque, por ejemplo. Este tema de los grupos sí es fatal. Eso es lo que iba a decir. Este tema de los grupos es fatal. Yo me he salido de la mayoría. No, yo me he salido de un montón, me han vuelto a meter. Por un lado son una necesidad, porque hay ciertos grupos que sí son necesarios y son importantes. Y por otro lado, este, saturan y te enloquecen. Karen, ¿cuáles son las principales redes sociales que utilizan las personas? En Bolivia es Facebook primero, está como número uno. Luego de Facebook está Twitter, Instagram. Con mucha distancia, ¿no? Con mucha distancia, sí, exactamente. Por ejemplo, en Facebook hace tres años había, no mentira, hace cuatro años y medio, había alrededor de un millón doscientas mil personas registradas. Ahora ya estamos casi llegando a los tres millones de usuarios con algo así de ochenta mil cuentas mensuales, digamos, nuevas. Es una locura. ¿Y en Twitter la diferencia? Bueno, en Twitter es un poco, es más chica la comunidad, ¿no? Es mucho más chica. El último sondeo que vi era que habíamos llegado a ciento cincuenta mil cuentas registradas. Es muy poco. A ver, es más. Pero la diferencia es el tipo de usuario, digamos, ¿no? En Twitter encontramos mucho más periodistas, mucho más personas muy ligadas a consumir información al instante, ¿no? Ahora, el Facebook también se ha empezado a utilizar como forma de, o sea, cuando vos abrís una página, tanto para trabajar tu marca personal, tanto también para hacer conocer tu producto, tu empresa, ¿verdad? Esa es una diferencia con otras redes sociales que tal vez puede influir en que tenga más usuarios que otras. Yo creo que tiene que ver cómo lo han marqueteado desde un inicio, ¿no? Acordémonos que Twitter y Facebook responden a dos preguntas distintas, ¿no? Mientras que en Facebook, vos decís, ¿qué está haciendo la gente? ¿No? En Twitter estás leyendo lo último que sucede. No es lo mismo. O sea, en el otro están, es saber, ella utilizaba, digamos, hace rato. La sigue. Estalqueo, estalqueo, estalqueo. Esa palabra. Yo estalqueo a la típica. Entonces. En Twitter se utiliza mucho la palabra, ¿no? Sí, estalquear. Entonces, utilizamos diferentes cosas para seguir a la gente que es lo que está haciendo el Facebook. Nuestros amigos están ahí. Mientras que en Twitter, ¿no? En Twitter es mucho más información, celebrity. Exacto. Son redes sociales con distintos objetivos, creo yo. No son totalmente diferentes. Pero igual son adictivas. Yo conozco y tengo algunos, no son contactos porque uno en realidad lo que hace es seguir a ciertas personas. Que están publicando, pero cada minuto. Que vos ves en el día y te preguntás, ¿qué hacen? No, y fácil son 100 o más tweets. Están listos. Es algo increíble. ¿Saben qué? Tenemos un sondeo también complementario para ver cuáles son las redes sociales que prefiere la gente. ¿Qué es lo que les gusta? Facebook, tenemos Whatsapp también, como les dije anteriormente. A través del celular uno lo tiene constantemente en línea a los amigos. Facebook, Viber y Whatsapp. Facebook primero, Whatsapp, Viber. La red social que más utilizo es Facebook porque me transmite, puedo compartir las fotos mías, hablar con mis amigos, saber cómo están. Bueno, me ayuda mucho. Facebook, Youtube, Whatsapp. Facebook, Whatsapp, Messenger. El Facebook. Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram. El Whatsapp. El Whatsapp. Whatsapp y Facebook. Hablábamos también un poquito, mientras escuchábamos este sondeo en paralelo aquí, que no nos callamos nunca, hablábamos un poco de cómo en otros países hay una mayor tendencia al Twitter, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué pensás en relación al boliviano versus un argentino, un brasilero? Yo creo que mucho tiene que ver, digamos, cómo las empresas de comunicación, los medios de comunicación han adoptado, ¿no? Ahora, recién hace dos años, vemos a los medios de comunicación tradicionales adoptar estas herramientas y las están impulsando. Igual con los programas, digamos, están ya en Twitter, están en Facebook, siendo que antes no lo estaban. Entonces, tiene que ver mucho eso. El hecho de que la importancia también, ¿no?, de cuando un medio de comunicación tradicional adopta una tecnología, que al final termina educando a toda la población. Y eso es lo que ha pasado, digamos. Por eso es que en Argentina, en otros países que están mucho más avanzados en cuestión de cultura digital, ¿no?, la adopción de estas herramientas distintas. ¿Cultura digital, ven? Otra. Otro término. Otra manera de... A mí lo que se me hace terrible es que la gente prefiere más estar chateando, es más fácil decir, oye, venite a mi casa, allá, bueno, te espero, en media hora estoy llegando. En vez de, no sé, una llamada telefónica o verse en persona, ir, visitarse y decir, oye, ¿cómo estás? Encontrémonos tal día, que no sé qué. O sea, se perdió por el hecho de tiqui, 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 tiqui. Eso me parece más terrible. Pero yo también creo que tendemos a decir todo lo negativo, pero a ver, pensá, ¿a cuántas personas se acercó? Yo creo que el tema de las redes sociales en general, incluyendo el WhatsApp, tiene una gran ventaja, que es precisamente devolverte el contacto con personas que quizás habías perdido de vista hace mucho tiempo y mantenerte en contacto con personas que viven en otros países, en otras ciudades. A ver, no podés, vos tenés el número de amigos, no los vas a llamar a todos por teléfono, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Kate? Hola, ¿cómo estás? Con un grupo. Yo estoy hablando del grupo que los tienes aquí, ni siquiera de otro lado. Por eso, a la gente de aquí estoy hablando de gente que está aquí. Vos, Marta Elena, sinceramente, un día, si no existiera el WhatsApp, si no hubiera habido el Blackberry, si no tuvieras ningún chat para estar en contacto, a tus amigos, ¿los llamás todos los días para saludarlos? En realidad, no. Bueno. No, pero eso no vamos. Perdí tres días mi teléfono y fui feliz el tres días que los perdí. Yo me muero. Vamos a ir a preguntarle a la gente si la gente es consciente también de estos beneficios que nos da y dejamos de satanizar un poco las cosas y pensamos en lo bueno de la tecnodependencia. Puedo contactarme con mis amigos en el exterior y ellos pueden responderme también y pondría como problemas o daños que causa también que alguien te robe la información de tu Facebook, de alguna cuenta que tengas y tengas problemas por eso, digamos. Los extraños te pueden conocer, te pueden vigilar, espiar. Puedes comunicar mucho más rápido, puedes ubicar a gente que, no sé, amigos. En esa cuestión de las tareas y todo te ayuda full. Creo que es el poder mantenerte conectada con la gente que está lejos. Uno de los problemas, pues, a nivel más personal, yo creo, la infidelidad. Nos informen, pero que a veces con mentiras. Hay muchas cosas positivas, no lo pueden negar. Hay muchísimas cosas. Para mí, hay muchas cosas positivas. Yo también creo que no. Yo creo que cosas positivas se pueden resaltar. No es negativo en realidad, pero hay que saber, como decía Verónica, hay que saber cuándo y cómo utilizarlo también. No es la tecnología la que está mal, somos nosotros en el uso que le damos. Exactamente. Y en los tiempos. La aprovechemos a la experta para que nos comente un poco de qué aspectos positivos son los principales que nos aportan. Por ejemplo, el otro día vi un amigo que tiene a su hija de 12 años y la niña ya le estaba exigiendo un celular, digamos, un smartphone, ¿no? Entonces... Ya no quedan de los otros, ¿no? Ya solo quedan smartphones. Sí, ya solo queda eso. Entonces, estaba en esa disyuntiva, así darle el celular y qué hacer para controlar esos tiempos. Entonces, yo le decía, mira, tenés vos algo que es la realidad, digamos, ¿no? Que todos los niños a esa edad ya están solicitando. Eso no va a... No puedes descontextualizar. No va a pasar. No va a retroceder el tiempo. Eso es lo que sucede ahora. Lo que sí podés hacer es agarrar y decirle, ok, hija, vos tenés... Hacerme este curso online, que es un curso Udemy, se llama una plataforma educativa, que es un gratuito, ¿no? Que uno puede hablar... Puede aprender a hablar chino. Puede aprender... Bueno, desde marketing digital hasta cómo empezar a tejer. Entonces, hay cosas bien bonitas, ¿no? Entonces, esas cosas que a él le facilitarían, digamos, en vez de llevarla a un lugar, recogerla y todo ese trámite, digamos, ¿no? Que es coordinar, le facilitaría mucho, digamos, decirle, mira, hacerme este curso, hacer una negociación, hablar una negociación con su hijo. No, y además, la facilidad que te da, digamos, con el ritmo de vida tan agitado, creo que todo lo que es tecnología, todo lo que es internet, pagas tus facturas, compras cosas en línea, este te facilita en tiempo y en correteo mucho. No es solamente que te hace vicioso. ¿Te limpia la casa? Hay un servicio ya, que uno puede entrar a Facebook y le mandan a una persona y cobran por hora. Bueno, para esa persona y para todos los que necesiten, le vamos a dar un consejo con Bristar. Ahora las damas de casa ya no deben preocuparse porque llegó una nueva línea de productos de limpieza. Se trata de Bristar, toda una gama de productos para el hogar. Ahorra tiempo y esfuerzo y comparte más con tu familia. Con el nuevo lavavajillas Bristar, porque Bristar te ofrece más espuma, más rendimiento, más cantidad y cuidado de manos. Encuéntralos en mercados y supermercados de todo el país. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. Es un nuevo producto del Grupo Venado. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. 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 Bueno, yogurcito hoy. Yogur griego, que le gusta a Laura. Me lo terminé antes de que volvamos. Yogur griego refrescante para los calorones, sopita para los días más frescos. ¿Lo sienten ustedes que el cuerpo pide o no? Sí, yo creo que sí. A mí sí, por lo menos cuando hace frío, sí o sí una sopa. Ay, a mí lo que me pongan delante me lo como, haga frío. Pero es mi antojo. Claro, pero por ejemplo, cuando hace mucho frío el heladito no va a ser precisamente tu antojo. A no ser que tengas una frasadita encima. Créeme que sí. Bueno, en función de lo que nos pide el cuerpo, de lo que nos antojamos, según las temporadas, los restaurantes, los chefs crean sus menús y trabajan en base a eso. Entonces, para conversar un poco sobre estos temas, frío, caliente, primavera, verano, otoño, invierno, la moda comestible. Ay, qué divino, me encantó. Vamos a tener a una gurú de la moda comestible como Inés España para acompañarnos. Hacer el honor, Martita, por favor. Obvio, siempre. Es interesante eso, ¿por qué es verdad? Dependiendo de ciertas temperaturas, no hace, por favor, Inés, bienvenida. No, pero sí se lo siente cuando ya te vente, por favor. Te pones a analizarlo, te das cuenta que efectivamente la temperatura influye. Querida Inés, ¿cómo van? Ahora vamos a salir de dudas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están, Inés? ¿Cómo están, Inés? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. ¿Hay moda para comer, Inés? Sí, claro. ¿Hay clima para comer? Sí. ¿Sí? ¿Qué influye en la tendencia para comer? Porque yo les decía aquí a mis compañeras, a mí lo que me pongan delante, lo como. Yo prefiero mi sopa. ¿Sí? ¿O sea, el calor? En realidad ya es como una costumbre, yo creo que se vuelve. Porque a mí me gusta la sopa en frío y en calor, pero la disfruto más cuando hace frío. Y así ni miedo, vele. ¿Así es costumbre? Sí, en la casa de mis padres hasta el día de hoy la sopita, aunque estemos en 40 grados, es un tema de costumbre. Infaltable. Infaltable. En muchos hogares, en Santa Cruz, sí, en mi casa no. Y ya ustedes, desde sus conocimientos, desde su experiencia, ¿cómo afecta el clima para elegir o desear o preferir cierto tipo de comida? Bueno, en realidad yo siempre digo de que uno tiene que obedecerle al cuerpo. En la mayoría de las veces el cuerpo es sabio en lo que pide. Por ejemplo, en invierno nosotros asociamos el frío con buscar cosas calientes, pero en realidad es que el cuerpo necesita mayor energía para igualar la temperatura. Es por eso que el cuerpo nos pide chocolate, pan, hidratos de carbono, pasta. Por eso es que uno se engorda el café. Exactamente. Entonces, precisamente para igualar esa necesidad. Necesita más calorías para obligarse. Esa es más o menos así. Exactamente. Necesita más calorías. Además que el cuerpo, como es sabio, nosotros quemamos las energías de manera diferente. Por ejemplo, en el verano, no es que nosotros asociamos con lo frío, pero en realidad lo que necesita el cuerpo es hidratación. Porque como hace calor, el cuerpo se deshidrata, necesita menos energía y más hidratación y lo asociamos con productos frescos. Por eso queremos cosas frías, hielo, frutas, porque eso automáticamente hidrata nuestro cuerpo y hace que nos sintamos satisfechos. Y como que te baja la temperatura también, te ayuda. Claro, entonces te refresca. Y claro, en invierno necesitamos energía, por eso buscamos alimentos energéticos y en verano necesitamos hidratación. Por eso es que buscamos alimentos inconscientemente que nos hidraten y eso es bueno. Y además para nosotros los cocineros también es bueno porque la naturaleza nos ofrece esos ingredientes. Por ejemplo, en invierno, los cítricos, necesitamos vitamina C automáticamente porque si no nos resfriamos. Entonces tenemos variedad de cítricos que deberíamos usarlos en la cocina, aprovecharlos porque están a la mano, están en su mejor temporada, son beneficiosos, están más dulces, están más ricos, están más económicos. Ahora que hablamos de temporadas, ¿en qué se inspira Inés España para lo que son sus cambios de temporada? O sea, el cambio de menú de temporada. Me inspiro en una visita al mercado y el mercado me indica qué tengo que cocinar. Porque, este, pero claro, porque yo tengo que cocinar con lo que tengo al alcance de mi mano porque siempre va a estar mejor. O sea, este, lo fresco, lo de temporada. Pero claro, ahora hay arándanos, por ejemplo, arándanos que son una novedad en el mercado boliviano porque Tarija ahora los está produciendo, pero el arándano no se veía. Entonces, el arándano yo sé que lo voy a tener hasta diciembre. Entonces, ¿en qué me inspiro? En el producto que tengo al alcance de mi mano porque es cuando está mejor, es cuando lo puedo encontrar. Entonces, una, y bueno, ya con la experiencia, con los años, ya yo sé qué productos encuentro en cada temporada. Para este verano estoy, además, aprovechando porque, les cuento, estoy de quinto aniversario en el restaurante. Entonces, he aprovechado para hacerle un cambio de look. Estoy remodelándolo y voy a lanzar mi nuevo menú de verano aprovechando los cinco años del restaurante. Y me ha inspirado en los productos que tengo al alcance de la mano y otros que no están al alcance por las tendencias que tiene cada cocinero. Yo, la verdad que amo la gastronomía y soy fiel seguidora tuya y te sigo en tus viajes y te sigo. Hace tiempo te vi que estabas en Nueva York aprendiendo, acercándote en los mejores restaurantes del mundo. Y en tus experiencias y en tu paso por distintos países, ¿qué prefiere la gente en función del clima? Yo sé que hay estaciones, pero hay climas más marcados en ciertas ciudades. Entonces, ¿qué prefiere un poco o qué te ha resultado llamativo de tu paso de lo que prefiera la gente en Nueva York, en Lima, en Santiago de Chile, por decir cualquier cosa? A ver, en Lima. En Lima la gente le gusta la cocina con sabores bien marcados, le gusta la comida más condimentada, le gusta mucho la cebolla, le gusta mucho el cilantro y el picante. Pero eso tiene que ver con algo cultural más que con algo climático. Totalmente. Es cultural. En Nueva York, la comida en Nueva York he quedado sorprendida porque uno piensa que la comida americana es hamburguesa, papas fritas, la comida chatarra, la identifica con eso. Entonces, ahora, en este año que tuve la oportunidad de estar dos veces en Nueva York, he quedado sorprendida porque, honestamente, la mejor comida de mi vida la he tenido en Nueva York. La mejor carne del mundo está en Nueva York. No está en la Argentina, como uno cree. Entonces, eh... ¿Pero por técnica de preparación? Y porque los americanos son así. Cuando no tienen algo, lo perfeccionan. Entonces, ellos tienen ahora el mejor ganado, la mejor tecnología, la tienen la mejor carne, carne con... es reposada, carne muy tierna, con mucho color, sabor, tienen... Y en relación al clima que ellos tienen estos inviernos tan... tan fuertes... Tan crudos, tan duros. Hay cartas muy marcadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Además que se usan los menús de cada tres meses, lo van renovando, porque la mayoría de los restaurantes gourmet tienen monomenú. O sea, uno se sienta y hay un solo menú degustación para comer. Entonces, evidentemente, uno no va a ir al mismo restaurante durante todo el año a comer lo mismo. Entonces, ellos van cambiando de menú y el mismo público neoyorquino puede visitar varias veces ese restaurante. Y como son países que tienen mucho turismo, entonces, están siempre con una oferta culinaria diferente. Por ejemplo, de Nueva York, ¿qué me traje yo? En todos estos años de trabajar en la cocina, yo me he dado cuenta que definitivamente mi pasión es la cocina francesa. Yo, es mi técnica, la francesa, adaptada al producto que yo tengo en Bolivia. Y muchas veces estoy queriendo implementar en mi menú el uso de productos regionales, el uso de productos bolivianos, introducir la quinoa, el amaranto, el motojo bobo, ahora que está. Pero me doy cuenta de que siempre termino con la técnica francesa porque esa es mi inspiración. Y por eso es que adoré Nueva York, porque la comida francesa reina. Es decir, cuando hablo de comida francesa no estoy hablando de mantequilla o crema, estoy hablando de la técnica culinaria y que es la madre de las cocinas. Y de allá me he traído productos inéditos, como por ejemplo un hongo que se llama Trompeta de la Muerte, que son unos hongos maravillosos que van a estar en el menú. He traído unos hongos que se llaman gorillas. Te voy a cortar un segundo porque tenemos ya listos, hemos dado un recorrido por Santa Cruz y por La Paz, donde tenemos toda la gente comentando sobre lo que le gusta comer en invierno, en verano, qué le pide el cuerpo a cada uno. Es un café, un café bien caliente. Una hamburguesa con el café, para entrar en calor. Cuando hace frío, un cafecito caliente, chocolatito caliente con su masequito o su frito o su empanadita frita. Cuando hace calor, solo agua. Me gustaría tomar un cafecito con unas empanadas. Cuando hace frío hay que comer comida que nos dé calorías, tomar algo líquido, refresco, que ayudan a hidratarse. Un helado, algo frío. Una taza de leche, una limonada. Un silpanche bien calientito, un api con sus pastelitos, pastel, algo así. Está refresco, cuando hace frío, pues, no sé, algo más caliente. Un rico frappe de maracuyá. Cafecito caliente cuando hace frío. Moco chinchi, chicha bien fría. Ceviche, heladito. Un juguito de plátano con hielo. Té, té caliente, api, me gusta. Y cuando, agua. Es interesante esta mezcla que hay entre el hábito disfrazado de... De la temporada. De lo que lo tenemos todo, ¿no? Ahora, lo que yo tengo curiosidad, chicas, es en saber qué sabor prefiere Inés cuando hace frío y cuando hace calor. ¿Qué es lo que más le gusta? A mí me encanta el arroz. Cuando hace frío me gusta comer arroz. Me encanta el pan. Y a mí todo. Y cuando hace calor también. Cuando hace calor también, pero cuando hace frío es como que necesito más comer arroz todos los días. En tu experiencia esta de viajes ligados a todo lo que es la gastronomía, ¿qué es lo que se repite, por ejemplo, dejando un poquito de lado la cultura? Porque cada persona tiene su cultura y tiene sus alimentos y tiene sus preferencias, ¿no es cierto? Pero dejando un poquito de lado la cultura, ¿cuáles son los productos o cuáles son los sabores por los que las personas se inclinan diferenciando estos dos climas? ¿Frío, calor? Lo que yo he notado que es repetitivo en todas partes del mundo es la costumbre del pan, por ejemplo. El pan es... Que viva el pan. Sí, que viva el pan. O sea, está presente en todo. El pancito, en los restaurantes, gourmet, no gourmet, en todo está el pancito siempre presente. Este es uno. Y otro, la cosa frita. Siempre es más rica una papa frita que una papa hervida. Pero tiene mucho sabor. Sí, tiene más sabor. Entonces, eso está presente. Pero eso indistintamente si hace frío o si hace calor. O calor. Sí, es como comentábamos. Pero si diferenciamos un poquito esto del tiempo, del clima, ¿cómo influye en nuestros antojos, en los deseos de nuestro cuerpo, la temperatura? Muchísimo. Por ejemplo, yo estoy segura que si yo te ofrezco mañana en el almuerzo un ceviche, lo vas a comer, pero así, con una delicia. Pero si yo te lo ofreciera en un clima muy frío un ceviche, es como que tu cuerpo lo va a rechazar porque es frío. Entonces, frío con frío no queda. Entonces, buscas alimentos calientes, una sopita, un potaje, picantito, lentejas, garbanzos, no, legumes. Y comete unas lentejas o garbanzos con 40 grados. No, no podrías comerla. No, porque es demasiada energía. Claro, que por eso digo, hay diferencia en el tipo de alimento, por más que te gusten, en ciertas temporadas como que no te da. Tenemos una nutricionista que nos va a explicar ahora, que es la doctora Kaori Soso, que tenemos una notita con ella donde nos orienta un poco y nos da la explicación de por qué nuestro cuerpo funciona de esta manera. ¿Por qué en el frío estamos más prestos a comer chocolate, cosas muy calóricas, carbohidratos y en el calor tomamos más jugos, fríos, frutas, entre otras cosas? Todo tiene que ver con respecto al gasto calórico. Antes que nada, la alimentación es un proceso voluntario, es decir, que yo escojo qué es lo que voy a comer, que está caracterizado o determinado por la cultura, la sociedad, entre otros factores. Cuando hay clima cálido, es decir, hay calor, el cuerpo no necesita tanta energía, por tanto, tantas calorías para mantener la temperatura corporal. Sin embargo, cuando hay un clima frío, para mantener esta temperatura corporal, el cuerpo necesita más energía. ¿De dónde obtiene esa energía? A través de los alimentos calóricos, carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente de energía primaria, principal. Por eso es que en el frío, para mantener la temperatura corporal, estamos más deseosos de lo que son alimentos ricos en carbohidratos, y sobre todo carbohidratos simples, porque son muy calóricos. Chocolates, dulces, tortas, entre otras cosas. En cambio, en el calor, la temperatura corporal no necesita ser mantenida por un gasto de energía. Pero bien, hay un aumento en lo que es la deshidratación por la sudoración. Entonces, el cuerpo necesita rehidratarse. Es aquí donde el cuerpo te pide líquidos, fríos, sobre todo, entre otras cosas. Inés, hemos hablado bastante de temporada, de cambios climáticos. Nuestra diversidad en Bolivia es bastante amplia, lugares donde es más frío, donde es más cálido, más tropical. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente un cocinero, un chef en Bolivia cambia su carta, actualiza este menú? Bueno, cada vez más. Antes, ustedes mismas pueden darse cuenta que iban a un restaurante, todo el año era el mismo menú. Desde que eras chica. Sí, desde que eras chica era el mismo menú y llegaba y era como que ya uno ni lo abría el menú, ya sabía hasta qué iba a comer. Pero, claro, la competencia, la innovación, la carrera de cocinero se ha puesto de moda. Antes, cuando yo comencé con la cocina, era como más o menos vergonzoso. ¿Cómo vas a estar de uniforme ahí, no? Anda vestite. Ahora ya, pucha, es chic, ¿no? El cocinero, entonces, claro. ¡Uh! De luz, digamos. ¿Cómo de moda? Yo estoy de modísima, la última. Entonces, ahora los cocineros nos vemos un poco exigidos por el cliente que cada vez pide cosas nuevas, diferentes. Cuando yo comencé hace cinco años, mi menú era un poco extravagante para el público, entonces lo fui cambiando. Y ahora he tenido que volver a esa extravagancia porque ya me lo exigen. Hay más exigentes. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando de repente llega un cliente y se topa con que, ay, hoy día yo deseaba comer tal plato? Y, uy, veo la carta y es una nueva carta. ¿Te piden el plato anterior? ¿Me ha pasado? ¿Le damos el gusto? Entonces, lo que hago yo es, tengo el menú fijo de siempre, mis platos estrellas, los que el cliente que va una vez a la semana, o sea, que se repite por ese plato, siempre está. Ahora, en las estaciones los cambios, es decir, porque me doy cuenta de que si yo ahora tengo un oso buco, que es un plato muy caliente, italiano, la gente en verano no me lo va a pedir. Entonces, automáticamente lo retiro y pongo platos de verano. Y en invierno vuelve. Pero los platos de estrellas que yo tengo desde que comencé el restaurante, que son por los cuales va el cliente, esos van a estar siempre. ¿Cómo gusta la despedida? Nos va a lanzar eso, está winga, mi boca. ¡Qué bárbara! Esa sopa de chocolate es increíble. Es un crimen. Nos quedamos con esta idea, ¿no? Con que hay invierno, hay verano, pero los gustos están claritos. Sí, la empanada frita, decíamos, nos gusta 365 días al año. Y si hubieran más días, más días. El pan es el rey. Inés, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Volvemos enseguida. Gracias. Yo quiero chocolate. Me quedé apajadísima. ¿Cómo nos va la entana? Yo quiero mi sopa. He dicho y no lo cambio. Aunque haga frío o aunque haga calor. Pero yo creo que aunque haga frío o aunque haga calor, les gusta cantar. Yo canto en frío, en calor, en templadito, medio fresquito. A mí me encanta. Así que no se pueden perder. Estamos en la segunda temporada de Karaoke Social Bolivia. Tenemos más premios, tenemos muchos más artistas. Así que no te puedes quedar sin cantar junto a tus artistas favoritos. Bueno, quiero darte las mil, mil gracias por habernos acompañado. Un gusto estar con vos. La pasé lindo. Aprendí, me divertí, las conocí. Y las voy a extrañar, chicas. Nosotros no vamos a que vuelvas. Fueron seis días maravillosos los que pasé con ustedes. Así que gracias a ustedes, gracias a la producción por haber pensado en mí. Es un honor realmente que me han tomado en cuenta. Me voy a mandar un beso a Laura para que no se ponga celosa. Te queremos, Laura, te queremos. No estoy echándole el piso a nadie. Ojo, ojo, Laurita. Son celos de otra manera. Son celos de las compañeras, de las colegas de trabajo. No se encariñaron conmigo. Gracias a Verónica. No me dio tiempo. Y ahora quiero agradecer a las empresas que nos visten. Empezando por mis pies, quiero darle las gracias al equipo de De Paso. Quiero mostrarles mi vestuario con el sello como todos los días de Premium Outlet. Igual que mis accesorios, con la cortesía de Claudia Mercado y mi arreglo personal de Ozone. En cada programa me siento en uno más bella que en otro. ¡Ni uno! Con la ropa y los accesorios de Grosella. Y agradecerle también a las chicas de 0722 que se encargan de mi arreglo personal. Bueno, si quieren, ya les dije y les vuelvo a repetir, si les gusta calzar de moda, cómodo, y bueno, con colores de temporada, Carmen Estefes me está vistiendo esta vez mis piecitos, como siempre. También quiero agradecer a Claudia Karen, que me da la ropita, esta vez muy comodito, un conjuntito bello. Y por supuesto, todo mi arreglo personal a cargo del Salón Marilis. Se nos fue un programa más. Se nos fue un programa más. Muchísimas gracias. Gracias, Bolivia, por abrirnos las puertas. Claro, y no se olviden de escribirnos a nuestra página que es TAT Familia, hashtag palabra de mujer. Ya sea que quieran opinar sobre algún tema que tuvimos o quieran dar alguna recomendación. O por último, si quieren que invitemos a una persona más al programa, pueden hacerlo. Un abrazo grande para todos. Buenas tardes. Chao, gracias, chicas. Chao, Bolivia. Chao. Mujeres, mujeres, somos, no somos.